Es hora de conocer todo lo relacionado a asuntos tributarios de este Guayubín para Santiago y el Mundo. La licenciada Rosagna Marichal Sosa. Buenas noches, cuéntenos, cuéntenos. Muchísimas gracias Don Elio, muy buenas noches y gracias a esos fieles seguidores que como cada semana están ahí en sintonía en esta sección orientación tributaria. Yo soy Rosagna Marichal Sosa y como siempre le traemos temas de su interés. Un saludo muy especial a esos seguidores de la línea noroeste que nos están viendo a través de Tierra Visión Canal 14 y también a los de aquí de Santiago que nos están viendo a través de Luna TV Canal 53. Este espacio llega gracias a Colbir, cervezas siempre frías hasta la puerta de su casa. Hagan sus pedidos a través de la aplicación Pedidos Ya y también visítanos en nuestra nueva localización en la calle Mamatingó, número 4, Barrio Lindo, Santiago de los Caballeros. Bueno amigos, entrando rápidamente en materia, en esta semana no hubo lo que es una variación en los precios del combustible. Del 4 al 10 de septiembre, según la información suministrada por el ministro de Industria y Comercio, pues estos precios se mantuvieron tal y como estaban la semana pasada. Bueno, por lo menos entonces la gente ahora no se va a quejar de que subió, porque siempre se queja cuando suben los precios, pero entonces cuando bajan ahí se quedan calladitos. Bueno, en este caso se mantuvo igual. Por otra parte, señores, casi la mitad de las transacciones que se realizaron durante el inicio de la pandemia del COVID-19, pues la gente sin querer se fueron modernizando o más bien adelantándose a los recursos tecnológicos, a lo digital, a la modernización, porque vamos a decir que esta pandemia no hizo adelantarnos a los hechos, pero realmente es algo que ya en un futuro es de este modo que se va a realizar. Pues la mayoría de las transacciones que se realizaron desde el inicio de las pandemias, vamos a decir con relación a los procesos de pago de servicios, ya sea de telecomunicaciones, servicios de corazón o de norte, así como los procesos bancarios, se realizaron a través de sus plataformas, así como las aplicaciones que tienen estas entidades bancarias, y también a través de su página web. La mayoría de la población se estuvo manejando por estas vías. Claro está, el COVID-19 obligó a la población a utilizar ya estos métodos, cosa que realmente es algo que nos facilita, tanto para usted dirigirse a la entidad bancaria, como hacer esas largas filas que no son necesarias. Sí se puede hacer por la plataforma de la entidad, siempre y cuando se pueda hacer por esa vía. Pues en el inicio de la pandemia, este proceso aumentó un 45.6% de su uso de las transacciones en los bancos múltiples, se realizaron mediante esas aplicaciones móviles y sus páginas web. Esto fue un aumento que la población asumió con relación al uso de esas aplicaciones, y estas entidades bancarias, entonces, principalmente lo que son las cooperativas. Las cooperativas, la cooperativa en las asociaciones de ahorros y préstamos, logró un 60% de implementación de esto lo que es la banca en línea. Bueno, esto en un futuro realmente iba a suceder, que casi la mayoría de los servicios íbamos a utilizarlo mediante esta vía. Pero ya la pandemia obligó, como quien dice, a la población a modernizarse. Estos son buenas noticias realmente, porque como le dije, facilita los procesos. O sea, a usted le va a facilitar hacer las largas filas en esos bancos y hacer todo desde su casa, sentadito, sin ningún problema. En otras informaciones, señores, casi, bueno, el capital extranjero tiene prácticamente como el dominio de las telecomunicaciones. No solamente esos inversionistas extranjeros han invertido en empresas como de bebidas, de cervezas, ron, sino que también en las telecomunicaciones. En el caso de la compañía dominicana de teléfono, Codetel y Tricón, además así, no sé si tienen conocimiento de que también así como el Banco del Progreso y también la empresa de helados BOM. Esas empresas han sido recursos de esos accionistas extranjeros, donde han invertido en acciones de esas empresas, casi como que dice, algunas acciones han invertido o en su mayoría completamente. O sea, todo el capital de esas acciones han sido tomadas o más bien han sido ojo de esos inversionistas extranjeros que han venido aquí al país a empoderarse de esas empresas e invertir en nuestro país. Bueno, amigos, con estas informaciones hemos llegado a la parte final de esta sección, Orientación Tributaria. Sigan en sintonía con más del contenido de Hoy Noticias. Hasta la próxima.